¿Qué tal, Manuel? Muy bien. Bueno, te estuve viendo en acción el otro día jugando un torneo y efectivamente, como ya me has comentado alguna vez, donde más margen de mejora tienes, donde más fallos cometes, es en el juego corto. Tenemos que seguir insistiendo, el juego largo no está mal, con altibajos, pero es lo lógico, pero en el juego corto puedes mejorar mucho. Con las clases se tiene que notar que han mejorado, ¿no? Y yo lo noté solo a veces. Te doy el sand y vamos a plantearnos un golpe un poco por alto, ¿vale? Que vaya, coja un poquito de altura de la bola y adelante. Bueno, fíjate que el resultado ahora no ha sido malo, no ha estado mal, pero has cometido el mismo error que cometes jugando. Yo te digo, usa este palo y tú simplemente te colocas a la bola, haces un par de ensayos y tiras, te falta, te saltas, algo que hemos trabajado y que es importante. Vente conmigo y recuerda, tienes que visualizar el golpe que vas a dar. Tú cuando estás jugando, sacas el palo de la bolsa y vas directo a la bola y eso te hace fallar muchos golpes, como a muchos jugadores. Si te vienes atrás y eliges tu punto de bote, recuerda que es una de las claves que hemos estado viendo, ¿dónde quieres botar la bola? Una vez que lo has decidido, en este caso solo tres metros antes de la bandera, dos o tres metros, ahora pasas a la bola, colócate. Y lo que quiero ahora, Manuel, es que tengas la sensación del tipo de golpe que quieres dar. Prueba sin bola, ensayas, levantas la vista y valoras, sientes qué habría ocurrido con esa bola. Un ensayo más, Manuel, colócate. Bien, ese es el golpe que quieres. Pasas a la bola y ahora quieto, ponte a la bola y antes de tirar, mira un par de veces. Mira otra vez, otra vez hacia allá y ahí es la sensación. Ahora es cuando quieres botarla donde estás mirando, adelante. Muy bien, efectivamente ha botado más en el sitio que queríamos, un gran golpe. Es muy importante, Manuel, ya lo estuvimos viendo algunas veces, pero otro día lo vi, claro, jugando. Crear una situación que te comprometa más con el golpe, que no saques el palo de la bolsa y vayas directo a la bola. Que visualices, veas el punto de bote, lo que hemos estado trabajando, porque la técnica la has mejorado. Lo que haces alrededor, el golpe ordenado, lo tienes que seguir mejorando y eso te va a hacer pegar mejores golpes seguro. Recuérdalo que el próximo día te estaré observando otra vez, Manuel. Hasta otro día. Hasta luego.